Soy la hermana Eulalia Ruiz, religiosa franciscana, misionera de la Inmaculada. Estoy al frente del Centro de Acompañamiento Psico-Histórico-Espiritual. Soy psicóloga especialista en Gestalt. Tengo una tecnología en desarrollo humano, una maestría en psicopatología y en la actualidad estoy estudiando una especialidad en trauma. A todos ustedes les doy la bienvenida.